Y el polémico National Cinema Day terminó con algunos cambios en los números de las películas, aunque el ranking se mantuvo igual. Hola amigos cinéfilos, bienvenidos al reporte complementario del semanal de ayer. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan. Contra la mayoría de las apuestas, Gran Turismo ganó el fin de semana subiendo ligeramente su estimado de ayer a 17.4 millones. Con la táctica de incluir sus números de su estreno limitado no oficial, pero un triunfo es un triunfo. Y en la industria todos coronan a la adaptación de videojuego. Todos los estudios están de acuerdo, menos Warner. Sony se salió con la suya, aunque igual tampoco es que el panorama de Gran Turismo mejore considerablemente. Está igual que ayer y aún le queda mucho por recorrer para poder salir de números rojos. Barbie se quedó en el segundo lugar, pero con menos taquilla que la que le estimó Warner ayer. El sexto fin de semana de la muñeca resultó en 15.1 millones, que es lo que algunos analistas le estimaron. Warner sobreestimó su rendimiento del domingo, aunque igual su caída sigue siendo muy buena y representa la mejor durante un fin de semana desde el inicio de su recorrido. Su acumulado real hasta ayer fue de 592.8 millones. Por otro lado, a nivel mundial, múltiples medios ya están confirmando que Barbie es la película más taquillera de Warner de todos los tiempos. Esta Barbie es la reina de la taquilla mundial de su estudio y va por más. Mañana veremos exactamente en cuánto se ubica su recaudación al final del lunes. Blue Biddle mantuvo su tercer lugar, aunque su número real decreció ligeramente, con lo que registró una caída mayor a 50%, aunque sigue estando dentro de lo positivo, hablando netamente de porcentajes. Mundialmente, aún le queda mucho por afrontar. Oppenheimer también registró menos taquilla a la estimada ayer, con un sexto fin de semana de 8.2 millones y una caída de 23%. Así, todavía no cruzó la marca 300 doméstica, pero hoy lo estará haciendo. A nivel global, su acumulado bajó ligeramente. Otro cambio importante del festivo fue el de Megalodon 2, que cayó más a lo que la estimación de ayer decía, aunque su porcentaje está a la par de las tortugas ninja, por lo que sigue siendo su mejor estabilidad doméstica durante un fin de semana. Su acumulado mundial se mantiene en 352 millones. Y termino indicando que el National Cinema Day de este año generó la venta de 8.5 millones de entradas, un crecimiento de 5% en relación al del año pasado. Ya veremos si Hollywood permite que se desarrolle este evento en 2024, pues el de 2023 no ha dejado contentos a todos. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos, espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios, recuerden ser respetuosos con otros. Déjenme sus likes si les gustó, compártanlo con sus amigos, pueden seguirme en Instagram si lo desean, suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!